Cada mañana, antes de... En Cabe Radial. Sí. Oye. ¿Qué? Que está hablando con José Luis, ¿para qué tú le dices nada de lo de... de que si me va a cobrar o no me va a cobrar la pintura del comedor? ¿Pero usted qué dice? Joder, ¿para qué? ¿Para qué le dices tú nada? ¿Pero usted con quién habla? Joder, que es que usted tiene que meter en todo. ¿Usted con quién habla? Dios, Dios. Es que, ¿tú te crees que es normal que a mí me diga José que tú te has metido por medio? María Ángeles. Llamo otra vez. Sí. Oye. ¿Qué pasa? Que esté... que me ha llamado Carlos, ¿tú pa' qué te metes en nada? ¿Pero usted quién es? Joder, es que... es que estamos siempre con el mismo rollo. Está ahí un loco, quizá. No, la loca eres tú, Marisa. ¿Pero usted sabe quién soy yo? Oye, ¿tú pa' qué tienes que decirle si me tienen que pintar o no me tienen que pintar? ¿Por qué estoy hablando en una casa particular? Dios, es que estáis... os metéis en todo. Cállate la boca, déjame hablar a mí. A ver. Déjame hablar a mí. Cuéntame. Yo soy... estoy en una casa particular, ¿entende? Pero tú vamos a ver, ¿por qué llamas a Gonzalo esta mañana y le dices...? Pero usted... usted está abriendo la cabeza. No, no, la que no estás bien, eres tú, Laura. Pero yo no me llamo Laura. Venga, ¿cómo te vas a...? Ahora me vas a venir con rollos de sí, ahora que no eres Laura. Pero no soy Laura, soy Elena. Que tú no te tienes que meter en nada. Vaya por ahí de paseo. No, hombre, es que es verdad. ¿Qué pasa? María Ángeles. Usted está loco. Vamos a ver una cosa. ¿Tú por qué tienes que meterte en nada de...? Mire, mire. Usted hacía en llamas. ¿Me escuchas un momentito, Luisa? ¿Usted a qué número llama? ¿Por qué eres tan cotilla? Voy a llamar a la telefónica y lo voy a afastiar, ¿verdad usted? ¿Pero tú te crees que es normal, Marisa? Pero usted está loco. ¿Tú te crees que es normal que tú para qué te metes en cosas de la familia? Pero si yo no soy Marisa. Dios, ¿cómo que no? ¡Ah! Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Me dígame? Oye, escucha un momentito. Que he llamado a Pato y me ha dicho que a ver si le puedes llevar el coche tú antes de las 4 de la tarde. Es que... Está llamando usted una asesoría. Vale. Entonces, lo que me ha dicho José es lo siguiente. Dicen que el capó, que no cierra porque habéis hecho algo con el muelle que lleva ahí y hemos pedido una pieza ahora mismo, pero a nosotros no nos sirven hasta la semana que viene. Pero espera, espera, espera. No sé de lo que me está hablando usted. O sea, nosotros de que hemos llevado un coche, no sé qué, no somos. Ya, por eso te digo. Entonces, lo que no puedo hacer es una cosa. Estoy llamando a José Luis, me ha dicho que él... ¿Pero qué José Luis? Hasta mañana no viene y yo lo que no puedo hacer es tener el coche aquí parado porque a mí me está interrumpiendo para atender otros coches. Pero vamos a ver, que no sé lo que me está usted hablando. Ya. Que yo soy una asesoría y no sé quién es Paco y no sé qué coche yo he llevado allí. Ya, por eso te digo. Yo lo primero que... Yo hablaba ayer con su mujer y me dijo que... Pero qué mujer, pero que... No sé, que no sé. No, es que yo no. A mí no me hace gracia. Pero no, pero a mí tampoco me hace gracia. Es que usted me está diciendo que yo he llevado ahí un coche y que la pieza no viene esta mañana y que está interrumpiendo. Vamos a ver, yo no sé de qué coche me está hablando. Ya, por eso te digo que a mí lo primero que me dijo Gonzalo fue lo siguiente. Dice, a mí cueste lo que cueste, yo quiero que se arregle porque esto es lo que pasa con... Pero si aquí no hay ningún Gonzalo. Pero vamos a ver una cosa, Laura, escucha un momentito. Pero qué, Laura, que yo no soy Laura. Escucha un momentito. Que he hablado contigo esta mañana, que a mí que no te lleve bien con él, a mí no me importa eso, ¿me entiendes? Pero que se ha equivocado usted, que aquí no hay ningún Gonzalo, que yo no soy Laura, que se ha equivocado y que yo no le estoy tomando el pelo. No, no, es que lo primero que podemos hacer es lo siguiente. Si a mí me dice él que pida la pieza, yo pido la pieza. ¿Oyes? Laura, llamo otra vez. ¿Toma, dígame? Oye, que se me ha cortado. Sí, dígame. Que está hablando con Paco esta mañana, que se lo ha dicho a Laura antes. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos la pieza para el coche? ¿No la pedimos? ¿Tenemos el coche aquí para el coche? Por favor, mira, esto es una asesoría. Vamos a ver un momentito. ¿No está Laura por ahí? A ver, aquí somos... Le estoy diciendo que aquí no hay ninguna Laura, ya se lo ha dicho antes mi compañera, que aquí no hay ninguna Laura. Bueno, yo lo único que voy a decirte es que he hablado con Paco esta mañana, me ha dicho que yo pido la pieza y yo voy a pedir... No, pero si no es el teléfono que estoy llamando. Si es que lo primero que no tiene que hacer Alfredo es para meterse en esto. ¿Me entiendes? ¿Oyes? Se ha cortado, ya otra vez. Oye, perdona, que estaba llamando un teléfono que me he confundido y se estaban poniendo un agente al teléfono y le digo vosotros, escucha que es lo de la pieza. Pero, vamos a ver, usted se está confundiendo de teléfono. Estoy mirando aquí el albarán un momentito porque te voy a decir lo que te va a costar la pieza, mira. Pero, vamos a ver, que no me va a costar la pieza nada, que es que se ha equivocado usted. Por eso te digo, de esta manera es una cosa, nosotros vamos a cerrar mañana, un poco más tarde, porque tenemos la reparación del coche de Gonzalo, del hermano de tu cuñado. Pero, pero, ¿y qué Gonzalo? ¿y qué mi cuñado? Pero si es que no sé de lo que me está usted hablando. Ya, por ejemplo, no, si nosotros también somos los primeros que si nosotros no vemos avería no vamos a meterme en el coche. No, pero yo qué quiere que le diga, si nosotros no hemos llevado ningún coche y nosotros no sabemos nada. Ya, no, es que estaba confundiéndome antes, que estaba llamando. Sí, pero si es que se está volviendo a confundir. Entonces estaba llamando a un sitio y me estaban diciendo que me había equivocado. Claro, pero es que ahora se está volviendo a equivocar, es que no. Ya, pues de esta manera yo lo que voy a hacer es una cosa, voy a llamar a Paco, si él se puede pasar por aquí que venga y si no vienes tú, Laura, mañana. Pero, vamos a ver, si es que yo no me puedo pasar por allí, es que se está usted confundiendo. No, si en eso tienes razón, porque son piezas caras y vienen de Alemania. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Vial. Atrévete con Javier Cárdenas. Cadena C. Buenos días. Buenos días. Mire, le llamamos de Telecristo, es un servicio nuevo que estamos haciendo. Telecristo. Sí. Es un servicio nuevo que estamos haciendo por teléfono referente a todas estas personas que tienen poco tiempo para poder asistir a la iglesia. Y estamos llamando, pues digamos, desde lo que es nuestra parte más humilde de confesión. Le habla el Padre Sánchez. Y simplemente, pues el motivo de la llamada es que estamos llamando a todos los hermanos y a todas las hermanas por si pueden aprovechar este tipo de llamadas para conectar con Dios. No sé a dónde estoy llamando. Dice usted. Estoy llamando a un emisor de radio, a Cadena Cercido Real. Ah, pues lo siento que no tuviera datos de ellos, simplemente, pues bueno, me pasan las hojas aquí en sacristía. Y bueno, simplemente le doy la opción para poder hablar de Dios y de la Virgen María, sobre todo, que está tan guapa en esta nueva temporada. Le quería comentar una cosa. ¿Quiere usted rezar un Padre Nuestro con nosotros? ¿Rezar un Padre Nuestro ahora? Sí. La verdad que no. ¿Y alguna oración en especial que a usted, por ejemplo, le gustaría...? Es que estoy trabajando, ahora mismo no me puedo entretener. Le entiendo. Y otra cosa que le voy a comentar, discúlpeme por este tiempo que la estoy haciendo de molestarla. Un momentito, espere un momentito, ¿eh? Sí. Voy a cambiarme de teléfono, espere. A ver, ¿de dónde me llamas? Sí, es Telecristo, es un nuevo servicio que tenemos. Entonces, bueno, pues con este servicio que estamos poniendo en funcionamiento, de lo cual en poco tiempo ya tendremos, digamos, la línea oficial, donde ustedes podrán confesar sus pecados, incluso podrán hacer nuestras típicas oraciones que nos hacen sentir y acercarnos cada vez más a Dios. Yo sé que, por ejemplo, en usted en este caso, que es de la cadena SER, bueno, pues a lo mejor está un poco, digamos, contradictoria de este tipo de conversación que estamos teniendo, ¿no? ¿Con qué frecuencia suelen llamar a números de teléfono aleatoriamente? Nosotros llevamos a todos los teléfonos que vienen publicados y que vienen generados con páginas, digamos, de información. Porque nosotros lo que hacemos es, digamos, primeramente hacer una campaña telefónica, de la cual vuelvo a repetirle de que, bueno, pues está teniendo un éxito bastante acentuado, porque no nos pensábamos que había tantos cristianos. En este caso, por ejemplo, usted estaba yo ahora mismo pensando, digo, bueno, he llamado a la cadena SER y, claro, a lo mejor ustedes en este caso, digamos, como son ustedes un poco más como de izquierdas, ¿no? Son ustedes, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría saber cuál es el objetivo que tienen ustedes con esta llamada telefónica que suelen realizar y plantarse los hogares de los ciudarraleños o de la gente en España, porque no sé qué cobertura tiene este servicio. Este servicio es recuperar a todos los cristianos que hemos perdido y que nos encanta que su santidad el Papa nos esté trasladando esa fuerza desde Roma para que en todo el mundo haya más paz, que haya más libertad, de expresión sobre todo, aunque ustedes, bueno, hay que reconocer que a veces también son un poquito, pues les gusta hacer ellos sus típicos comentarios. Pero bueno. Me preguntan, ¿qué duración suelen tener las llamadas telefónicas que realizan ustedes? Pues estas llamadas las pone Dios, el tiempo es Dios, hombre, dentro de un orden, ¿no? Porque hay muchos cristianos que me necesitan en este caso para que pueda acercarme a ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Me importa, por favor, santiguarse, por favor? Por supuesto. Santiguarse, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Un momentito que termino rápido. Hermana, creo que se ha acercado un poco más a Dios hoy. Muy bien, pues. Le deseamos un feliz día, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es, perdón? Sara. Sara, soy Isidro Montalvo de Cadena Dial. La madre que te parió. La madre que te parió. Isidro Montalvo, tío. Si no puede ser, si encima te escucho todas las mañanas. Encima tienes que llamar aquí a Ciudad Real y que caiga yo. Porque sigo grabando yo a ti. Te va a meter en el magazine, sos pedazo de cabrón. Te estoy grabando. Me he metido en un estudio. Y te estaba grabando. Digo, esto lo meto yo en el Eupro, ¿cómo estará que me llamo? O sea, yo tratando de entrevistarte a ti y tú a mí. Y además que te cuento mi historieta. Yo llevo tres años en Ciudad Real, pero es que a mí me han fichado de la copia, ¿sabes? Y diciendo, no puede ser, que llevando ya dos meses en la SER, que llevo ahora aquí. Digo, ahora me toca una llamada de esta. Y mi compañero dice, graba, graba, graba. Y por eso te he dicho un momentito que me he cambiado de teléfono. Joder, bueno, 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 bueno. Es un show total. Bueno, Sara, cariño. Un besote muy grande. Adiós. Un besote. Chao, 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 chao. Cada mañana. En Cabena Dial. Un besote.